En Primetime seguimos dándole la bienvenida a la Navidad. También te mostramos un cóctel bien coqueto ideal para esta temporada. Además, te mostramos sobre un libro basado en historias de date puertorriqueños. Y hablamos de deportes con los compañeros de FanZone. Todo esto y más ahora en Primetime. ¡Bienvenido a otra edición de Primetime! ¡Hola, saludos a todos! ¡Qué bueno y gracias por la sintonía! ¡Eso es así! ¡Estás muy guapo! Y tú también. Me gusta la paleta de hoy de los colores. Sí, porque se nota que ya se siente el fin de semana. Y bueno, tenemos siempre que ponerlos al día con todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Así que vamos a ver el Primetime Update. Una de las sagas más populares de los videojuegos de Legend of Zelda llegará a la pantalla grande con su versión live action. La película será financiada por Sony y Nintendo, siendo esto la creación de nuevas oportunidades para que personas de todo el mundo puedan acceder al espacio de entretenimiento que Nintendo ha construido. Además, el director de este largometraje será Wes Paul, quien es reconocido por su trabajo cinematográfico en la saga Maze Runner. Sin duda, el 2023 ha sido un año relevante para las adaptaciones de videojuegos en películas. El Atelier Eclíptica presentó su nueva colección Onírica, inspirada en la imaginación surrealista de Salvador Dalí. Estas piezas llevaron a todos sus espectadores por un viaje de la sensualidad y lo misterioso. Además, resulta que algunas de estas grandiosas confecciones fueron desfiladas por celebridades como Villano Antillano, Alejandra Espinosa, Raquel Berríos de Buscabulla y la cantante venezolana Corina Smith. Todo esto fue a beneficio de la Fundación Ferris del Caribe. A una semana del lanzamiento del EP de Don Omar Back to Reggaetón, el artista puertorriqueño acaparó las listas de popularidad en el Top Ten de plataformas Monitor Latino y Media Base. Esta producción de Sugar Cream Music cuenta con grandes éxitos como Sandunga junto a Wisin y Yandel, el cual fue producido por Looney Tunes. El ícono de la música latina, Don Omar, se ha expresado muy agradecido con el público por el respaldo a este proyecto y asegura que es un sueño hecho realidad. Aquí en Primetime estamos claros de que la música tiene el poder de unir pueblos. Y para continuar con los inicios de la Navidad, le damos la bienvenida a la cantautora Maribel Santos, quien hoy nos acompaña. Bienvenida, Maribel. Gracias, gracias a ti, Nicole Marie. Gracias, Elikaí. Gracias al público de Primetime y a la producción por tenerme aquí. Bueno, tú tienes muchos sombreros, tú has hecho muchas cosas a lo largo de tu carrera, pero incursionas en lo que es la música y en una canción que es de tu autoría. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, sí, Nicole, yo vengo escribiendo hace muchos años, ¿verdad? Pero luego que pasó la pandemia, que mi último programa de televisión estuvo en el 6, fue para el 2019, pues en ese receso dijimos, hay que escribir algo. Pero yo dije, yo quiero escribir algo que sean mensajes esperanzadores, mensajes positivos, mensajes diferentes a lo que hay en la actualidad, ¿verdad? Pero de una forma alegre y que la gente se pueda sentir identificada. Y que en ese momento que las personas necesiten una motivación, puedan escuchar esta música y les agrade y la haga suya. Y este tema se llama Estas Navidades, yo quiero. Yo quiero comer menos, yo quiero comer más, engordar menos, ver a mucha gente querida, a las amistades que están fuera. Por ahí va el tema, la autoría. Claro que sí, mira, cuando yo dije que esta Navidad yo quiero, ¿qué es lo que quiere Maribel? Maribel lo que quiere en esta Navidad es que los pueblos se unan, las naciones se unan, que ese es el mensaje, ¿verdad? Que yo quiero llevar con este tema. Yo cuando escribí esta canción, esto fue en las Navidades precisamente, pero del año pasado, yo estaba fregando. Entonces, de momento, mi esposo me dice, Maribel, ¿teberías escribir algo para Navidad? Yo, pues perfecto, pues ya tengo otros temas que he grabado. Y yo dije, bueno, pues sí, yo quiero ver cómo en una canción de tres minutos y algo puedo incluir varios países a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces, porque ahora lamentablemente está sucediendo lo de Israel, que esperemos que todo esto se arregle. Pero siempre en el mundo han pasado diferentes situaciones, la pandemia y otras cosas. Y yo dije, yo quiero unificar la familia, el mundo, ¿verdad? Y tenemos que empezar por nuestro hogar, por nuestro hogar, por nuestros hijos. Y entonces, pues me empiezo a mencionar cada música autóctona de cada país, ¿verdad? Y menciono a muchos países y este lo grabamos en New York, ¿verdad? Muy bien, estamos viendo el video, muy bonito. Sí, sí, gracias. He tenido una acogida bastante, en seis días de lanzamiento, una acogida bien espectacular en YouTube. Quiero darle las gracias a todo ese público internacional. He inscrito gente de Colombia, gente de Latinoamérica. Qué guau, que qué espectacular esa música. Y esperemos que la suenen, que eso es lo que queremos, que la suenen y que la hagan suya año tras año. Porque, pues, la Navidad lo vamos a disfrutar todos los años. Ya en Puerto Rico se celebra la Navidad desde septiembre, ¿verdad? Pero formalmente lo hacemos en noviembre. Se puede, se vale. Pues esta Navidad yo quiero que ustedes la descarguen porque está en todas las plataformas digitales. Tenemos el QR Code ahí cerquita de Lee. Maribel, mucho éxito. Gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y esta Navidad yo quiero que Primetime siga adelante y que toda mi gente linda se una. Y ya saben que me pueden buscar en todas las plataformas sociales. Importante. Como Maribel Santos Music. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Mucho éxito, que te sigas divirtiendo. Bueno, y arrancamos las Navidades con un cóctel ideal para esta época y te cuento de esto y más al regreso de Prime. Esta Navidad yo quiero que se una el mundo entero y que suene la guaquina y que suene el mariachi y que suene hoy la gaita, que se una el mundo entero. Esta Navidad yo quiero que se una el mundo entero y que suene hoy la cumbia. ¡Gracias! ¡Gracias!